Comisiones Obreras hemos sido, somos y seremos agentes de igualdad, defensores de la diversidad y gracias a nuestra red de activistas en el conjunto del territorio, también punta de lanza del sindicalismo LGTBI. Como sindicato de clase comprometido con la igualdad y la democracia plena, llevamos años trabajando por los derechos sociales y laborales de las personas LGTBI y en contra de cualquier discriminación por razón de orientación sexual y o identidad o expresión de género. Años peleando por erradicar la violencia y el acoso de los centros de trabajo, por garantizar el respeto a la dignidad de las personas y a su diversidad, por la salvaguarda en definitiva de los derechos humanos. Somos conscientes de la importancia de subrayar este compromiso, especialmente en este momento en el que los discursos del odio campan a sus anchas y prenden o pretenden prender en nuestras calles, en nuestros barrios o en nuestros centros de trabajo. Somos conscientes y nos enorgullecemos de los avances de los últimos años, de nuestra contribución a los mismos, pero sabemos que aún queda camino, bastante camino por recorrer y que tenemos que estar en guardia ante el riesgo de retrocesos, ante una ultraderecha que por desgracia ya está en las instituciones y que ha hecho de las personas LGTBI y de la diversidad en general uno de sus objetivos abatir. Este 2022 recogemos el testigo de los sindicalistas y de las sindicalistas que nos han precedido para seguir avanzando en derechos LGTBI, para lograr una sociedad de verdad inclusiva y, en definitiva, más justa. Años de lucha y orgullo de ser en el trabajo. Porque fueron somos, porque somos serán.